Bueno chicos, chicos y chicas, aquí tenemos la prueba del delito, esto era un sendero, esto era un sendero finito, que si os fijáis, bueno si os fijáis no lo vais a reconocer, aquí acababa yo muchas rutas, las acababa aquí, tiraba por aquí, tiraba, bueno aquí hay varias urbanizaciones, toda la vuelta, bueno varias urbanizaciones, y aquí hay un senderito fino, no esta mierda que hay ahora, pero un senderito fino, era todo hierba, y un senderito que nada, de pasarlo justo corriendo, me entendéis, lo típico, la pisadita justo, pero lo demás era hierba, bueno pues fijaros como ha quedado después de pasar el hombre por aquí, esto es un poco vídeo denuncia de qué diferencia hay entre una carrera, por ejemplo, una ultra, cuando hay gente que se queja de que una ultra, una carrera de trail, de trail running, por pasar por un sendero, se dice que destroza, y en cambio esto, que lo que han hecho es venir los camiones, arrasar con todo, cargarse la hostia de árboles, que ahora iremos al cementerio de árboles, ahora iremos, ahora iremos al cementerio de árboles, que está ahí abajo, y ya se han llevado camiones, pero ahora iremos al cementerio para que veáis cómo ha quedado después de cargarse árboles de más de 100 años, vale, bueno, aquí parece que no han tocado tanto, hay un paso para la otra urbanización, y bueno, está por allí delante el paso, está un poco de noche, pero digo, voy a grabar antes de que ya pasen más días, y se lleven los árboles, en los camiones, y no lo veamos la pena de los árboles que se han cargado, bueno, pues todo esto, han hecho una limpieza bastante, bueno, no se ve, pero bueno, aquí había bastantes árboles, han cortado, han limpiado, eso está muy bien, por un lado tiene muy bien que han limpiado, pero para que veáis, cuando alguien se queja de que una ultra, hostia, que van a pasar los corredores por un senderito, por un senderito, ¿me entendéis? que a lo mejor se desbroza un poquito para pasar por el sendero, para que veáis la diferencia entre el daño que puede hacer una carrera o una ultra, que es nada, y lo que puede hacer el hombre cuando dice, vamos a meter mano, vale, aquí han ido a meter mano, entonces se han cargado, ya digo, esto estaba todo lleno de árboles, aquí había más árboles, lo han dejado como les ha dado la gana, porque fijaros cómo está, como les ha dado la gana, con un montón de ramas y todo, es decir, que esto arde igual, solo se llevan lo que les interesa, que es los árboles grandes para madera, ¿me entendéis? Pero luego todas las ramas, estas siguen igual, es decir, que el peligro de incendio, ¿me entendéis? en ciertos puntos lo tienes igual, ¿vale? Bueno, pues tenemos todo esto, esto es un lugar que va bien para pasear y estirar un poco patas, yo como he corrido por la mañana, pues estiro patas, y bueno, te puedes dar un pasito, yo no tengo perro, entonces tampoco, pero bueno, te puedes dar un pasito, lo que pasa es que esto ha quedado de barro y tanto de pasar las máquinas, que ya con las bambas que yo voy, que no son de trail o ahora, son de paseo, que son las adidas Energy Bus, pues bueno, vamos como podemos, pero fijaros la guarrada, como queda, ¿ves? cuando ya se limpia y cuando no hay hierba, pues esto es lo que queda, barro y ya está, es lo que queda cuando no hay hierba, pero bueno, bueno, pues así ha quedado, ahí se han cargado más árboles, aquí se han cargado esto que bueno, no sé cómo estaba la verdad, pero bueno, ya veis cómo han quedado las piedras, bueno, esto debe ser mierda que han tirado alguna obra, ah, eso es que un muro se ha caído, eso es un muro que se ha caído algo y ha quedado todo medio enterrado, bueno, no lo han recogido, digamos, lo que se ha caído del muro, bueno, pues seguimos, estamos de paseito, ya veis, ni ropa de trail ni nada, ropa de estar por casa, bueno, veis, ahí han dejado más tirado, más rama, es decir, que esto arde, que no penséis, que esto no arde, no, esto arde, vale, bueno, seguimos y ahora vamos al cementerio de árboles, ahí vais a ver los árboles, ya digo, los buenos, buenos, buenos ya se lo han llevado, los que eran de arder buenos, los de, bueno, los de leña o los de para madera, para, para, supongo, para, para muebles, eso ya se lo han llevado, vale, han dejado lo que menos les interesa, bueno, seguimos igual, aquí han arrasado igual, arrasado, vale, ya habéis cortado, cortado allí, mirad, ahí, ahí ha ido un árbol bestia grande, que habría ahí seguramente, yo no me lo conozco bien, pero veis, o sea, han apretado fuerte, han apretado fuerte, sin miedo, como lo han dejado todo, esto era, para que os hagáis una idea, como hierba, aquí además han metido máquina y han cortado esto, porque esto era más estrecho, no era tan ancho, pero aquí han entrado como a hacer corte, ¿entendéis?, a hacer tajo, vale, lateral, bueno, han dejado en plan autopista, como lo han dejado de ancho, toda la mierda, la han tirado aquí al lado, ¿ves?, para que si hay incendio, también lo tengas igual, es decir, ¿ves?, el peligro de incendio lo tenemos igual, es que no hay incendio, no, mira, mirad todo lo que hay aquí acumulado de leña, para que no hay incendio, bueno, pues esto también se lo tendrían que haber recogido, ¿no?, o sea, que no me vale el, hostia, que para evitar incendio, bueno, pues, pues si lo han dejado todo tirado a los lados, bueno, Michi, ¿qué?, este es otro Michi, que por aquí viene a acompañarme, bueno, aquí han arrasado igual, esto estaba como de bosque, y han arrasado igual, fijaros que ya no quedan árboles, está todo pelado, todo pelado, este me va enseñando el camino, ¿eh?, ¿qué me has enseñado el camino? Esto es una zona que ya digo, que era como un bosque, que yo no digo que no haya que limpiarlo, pero, claro, la han limpiado de una manera un poco, porque, ¿ves?, lo que no le ha interesado lo han dejado aquí tirado al lado, todo el arbusto, ¿ves?, lo han dejado aquí, no se lo han llevado, porque si tú vas para limpiarlo, te supone que todo esto te lo llevas, porque esto arde, ¿no?, y todo ese montón, imaginaos todo este montón que tenemos aquí, todo eso arde, ¿no?, pues yo no lo sé, a lo mejor con el tiempo se lo llevan, ¿eh?, pero bueno, hay otro árbol grande también que se lo han liquidado, ahí se ve la huella, el pobre, y aquí vamos al cementerio de árboles, todo igual, esto arde como la hostia, menos mal que estamos en invierno, pero quiero decir que esto espero que se lo lleven, y si no, pues no sé yo lo que han hecho, llevarse eso a lo que le interesa a los árboles, ¿vale?, seguimos con el bosque, aquí han aclarado un poco menos, un poco menos, han aclarado mucho, pero bueno, pero fijaros el carril que han dejado, que esto ya digo, esto era hierbecita, solo un carrilito fino de solo pasar, solo podía pasar uno corriendo, imaginaos la diferencia entre lo que es un corredor cuando pasa, entrenando o cuando pasa en una carrera, que solo hace su huella del pie, su huella del pie por un caminito fino, pasa y ya está, no se ha enterado nadie, en cambio mirad cuando entra el hombre, bueno, pues aquí tenemos los árboles, como veis no son árboles pequeños, árboles que vete a saber los años que debe tener esto, me pongo aquí para que veáis la diferencia entre el tamaño, o sea, es grande, no es un árbol pequeñito, es un árbol gordo, grande, pues esto han arrasado con ellos, aquí tenemos todo el cementerio de árboles, y ya te digo que se han llevado lo que más le ha interesado, más guay, ya se lo han llevado en camiones, ¿vale?, aquí han dejado la huella del delito, y aquí tenemos más, más árboles, esto es para que, ya digo, para la gente que diga, no, no, una carrera estropea mucho, no, lo que estropea es el hombre, el hombre no corriendo, ya me entendéis, el hombre cuando dice, voy a limpiar, pues fijaros como han limpiado, más árboles, cementerio de árboles, todo esto, árboles enormes, gigantes, sin piedad, sin piedad se lo han cargado, cuando ya sabéis que un pino grande tú no lo puedes quitar si tú vives en tu terreno, no puedes quitarlo si no pides permiso, pues aquí sí, aquí no pasa nada, si tiene 200 años lo puedes quitar, igual, no pasa nada, en tu casa no, en tu terreno no, porque tiene muchos años, yo lo entiendo, pero aquí sí, aquí sin miedo, en el cementerio, de árboles que han dejado, fijaros, todo esto, ¿eh?, cómo lo veis, todo esto para llevárselos con los camiones, porque al final, cuando ya has visto lo que han hecho, te das cuenta de que realmente iban a por los árboles, no iban a limpiar realmente limpio, fino, porque si de un limpio fino hubieras quitado todos los arbustos, todos los arbustos aquellos que hemos visto que pueden producir incendio lo hubieran quitado, y no, lo que han hecho es ir a por los árboles grandes, lo que le ha interesado, y supongo que estos se lo irán llevando, a lo mejor han visto que no son muy rectos, o ellos sabrán muy bien cómo se calcula, y a lo mejor ven que no son muy rectos y tal, y no valen para lo que le interesa tanto, tienen menos precio de venta, me imagino, ¿vale?, y ya está, pues así, así ha quedado la cosa, colegas, esto es lo que tenemos, y ya está, ahora tenemos esto, pues un poco, bueno, pelado, ya lo arreglarán, ¿no?, es verdad, o sea, ya se arreglará solo, que lo arreglarán, ellos no lo arreglarán, ya se arreglará solo, así que venga, voy a seguir, voy a dar un paseíto por aquí un poco, para mover las piernas, que duelen un poco, ¿eh?, de entrenar, así suelto un poco las piernas y ya me voy para casa, hasta luego.